¿Messi o Ronaldo? Bueno, para mí siempre lo he dicho. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Esta temporada han llegado muchos nuevos fichajes. ¿Crees que Barcelona es candidato para pelear la Liga y la Champions otra vez? Sí, siempre lo he dicho, que el Barça siempre todos los años es candidato a ganar todos los títulos y ahora con los fichajes que se han hecho, pues mucho más. Y en eso empezamos la temporada, afrontar todos los títulos de la mejor manera posible. ¿Qué esperas de esta temporada? Esperamos hacer lo mismo que hicimos la temporada pasada, que es ganar todo. En la temporada pasada ganamos casi todo y ahora esperamos ganar todo lo que viene. ¿Qué significa para ti jugar en el FC Barcelona? Para mí significa todo, es el club de mis sueños, donde siempre he querido estar y por suerte estoy disfrutando de ello y cada día que voy a entrenar me lo tomo como un día especial para mí que tenga la oportunidad de estar ahí y disfruto día a día de lo que hago. ¿Qué te inspira para ser futbolista? Lo que me inspira para ser futbolista es, primero, que siempre ha sido mi sueño y de mi familia también. ¿Quién es mejor, Messi o Ronaldo? Bueno, para mí siempre lo he dicho, sin quitarle méritos a Cristiano, que es un grandísimo jugador y es un espectáculo verlo marcar goles, pero para mí Leo es más completo, es un jugador que te da de todo y para mí me quedo con Leo. ¿Mainzi o Cristiano Ronaldo? Difícil, ¿no? Los dos son muy buenos, no sé, los dos son muy buenos. ¿Qué significa para ti qué tan especial es jugar en la Champions League? Bueno, es un campeonato que es muy complicado de jugar, si tienes un mal partido o así te va fuera, creo que la ganan los equipos que están mentalmente fuertes y sobre todo es una copa que se gana muy pocas veces y ojalá podamos ayudar al club con ganar un par de días más. ¿Qué te inspiras para lograr tus objetivos? Bueno, también mi inspiración viene de mi familia, muchos de mi familia han jugado fútbol, entonces viene de ahí y yo solo estoy siguiendo lo que empezó a hacer mi familia. ¿Ayudas a la gente a que también inspiremos todos? Bueno, sobre todo disfrutando dentro del campo, creo que es lo mejor para inspirar a los demás, creo que cuando te ven disfrutar a ti pues ellos disfrutan y es lo que intentamos mucho del fútbol. ¿Cómo consigues la inspiración? ¿De dónde la sacas para alcanzar tus objetivos? Bueno, sobre todo de los referentes que veía desde pequeño y sobre todo de las ganas que tengo de entrenar, de lo que me gusta del fútbol y con eso pues consigo inspiración para trabajar y ser mejor cada día. ¿Cómo buscas inspirar a todos tus fans alrededor del mundo? Bueno, a través de mi fútbol intento inspirar a la gente y ser lo más normal posible para que vean que con la normalidad y con trabajo se llega a lo que tú quieras.